El día 17 de agosto y unos días, unos dos, tres días antes, las grandes organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas se concordó con sus bases que se llamaba un levantamiento a un paro nacional y así fue. Entonces las bases se sumaron porque en todos los territorios hay el mismo descontento. El tema de los cierres de los centros educativos comunitarios, es decir, el debilitamiento, el seguir debilitando, quitando más docentes de los centros educativos, también viendo que los sectores, los jóvenes del Zaraguro, de los campesinos, de los jóvenes del centro urbano de Zaraguro y de todo el país no tienen el libre ingreso hacia las universidades. También existe una aprobación, existía una aprobación del tema de la ley de tierras, el tema de la ley de aguas, que realmente no va de acuerdo a las necesidades de las comunidades, de los campesinos para la producción, sino más bien va de acuerdo hacia la gran explotación extractiva en el país y también hacia un desarrollo capitalista en el Ecuador. ¡A la lucha! Es un llamado público ante los medios y ante el pueblo de Quito a todas nuestras bases, un llamado de fortalecimiento. Decirles que de aquí, desde la capital de los ecuatorianos, aquí estamos fuertes, presentes, que tenemos todo el respaldo del pueblo de Quito, masivo. Agradecemos la solidaridad inmensa que cada segundo se hace presente en este parque, en nuestro parque del arbolito, en el parque de la resistencia. Y como mujer amazónica, como mujer indígena, hago un llamado a todas las mujeres valientes, a todas esas mujeres dadoras de vida y con la fuerza de la Pachamama vamos a estar aquí presentes, a las mujeres del campo, de la ciudad, trabajadoras, obreras, maestras, a todas nosotras. Esta es por la vida, compañeras, por defender la vida, por mejores días de vida con dignidad, no días de humillación ni de miseria. ¡Que viva el paro nacional! El día 17 de agosto, mientras se mantenía esa medida, mientras se mantenía una paralización absolutamente pacífica, y hay evidencias de eso, donde los compañeros están bailando, tienen a nuestros personajes típicos de las fiestas ahí, en medio de lo que, de la vía, ¿no? Los policías ahí, también en paz, los primeros policías que vinieron, en los primeros días, simplemente observando, ¿no? Era totalmente pacífico. Incluso compartíamos comida con... Bueno, al final es pueblo uniformado, ¿no? Que tienen que estar horas y horas de ahí, compartíamos comida con ellos. Pero el día 17 de agosto, después de la sabatina que hizo el gobierno ecuatoriano, donde ya llamó definitivamente a abrir las vías con cualquier tipo de violencia, que si no iban a ser sancionados los policías, el 17 de agosto, más o menos a las 10 de la mañana, llegaron... Nosotros hicimos el cálculo de unos 2 mil policías, alrededor de 2 mil militares, perdón, 3 mil policías. El pueblo de Saraguro tenía entendido de que la fuerza pública era para coordinar, para estar, para cuidar la seguridad de los ciudadanos. En este caso no existió eso, sino más bien existió mucha violación de los derechos humanos, la intromisión de las Fuerzas Armadas y de la Policía hacia los territorios comunitarios, de las lagunas de Gunudel y Lincho, son comunidades indígenas, donde la misma constitución garantiza la autodeterminación y la autonomía de las comunidades. Ese derecho no fue tomado en cuenta ese día por las Fuerzas Armadas. Efectivamente, en horas de la mañana, un fuerte contingente de policías y militares llegaron hasta el sitio San Vicente, aquí en el cantón Saraguro. Tan pronto llegaron los uniformados, dispararon el gas lacrimógeno en contra de quienes se encontraban obstaculizando la vía en este sector. En el intento de despejar la vía Loja-Saraguro, acá en el cantón se ha desplegado un fuerte contingente militar y policial, que hasta el momento ha provocado fuertes enfrentamientos entre los comuneros de este cantón. Es una capilla, es una pequeña iglesia. También les rompieron la puerta y se metieron, y lanzaron ahí gas lacrimógeno. Y aquí al ladito hay una pequeña cocina, donde estaban mujeres, ya de la tercera edad, colaborando, cocinando, igual. La policía llega con tranquilidad y están ahí. Aquí no se recibió con violencia, se les recibió y se les llamó para coordinar acciones. Y ellos ya vinieron directamente a ejercer su poder con las armas. Y esperamos que hagamos las cosas con responsabilidad. De nuestra parte, de nuestra gente, pedimos simplemente el máximo respeto y no provoquemos de nuestra parte. Lo que se está defendiendo no es de interés individual, lo que se está defendiendo no es de interés colectivo, no es de interés de todo el país. ¡Venga, venga, venga, compañero, venga, tranquilo, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Saraguro, exactamente en Saraguro, San Lucas y otras ciudades del país están militarizados y están desalojando, entrándose a las casas de las familias, enmedrentando a los niños. Mujeres embarazadas, maltratadas. Existen varios detenidos. Entonces me cogieron el sector de esa casa, ahí estaban con las dos compañeras, pero yo absolutamente hacía nada, pero me aplazaron. Más o menos unos 12 o 15 policías así, me cogieron y me pudieron en el patrullero y me llevaron de este lugar. Y yo no me moví, bueno, no resistí, pero sí aguanté un toletazo, porque me mostré en el suelo. Y luego me llevaron arriba al sector Bura, donde esperaban un autobús. Y me pusieron hasta ahí, de ahí, pues, nos llegaron y cuanto más ya nos fuimos en la ciudad. Sí, hice fuerza como para no querer ir, para que no me lleven. Y entonces me cogieron de pies y manos, me alzaron y cuando ya estaba en la Panamericana, ahí me dejaron caminar. Luego me cogieron dos militares de las manos y me llevaron a una camioneta. Luego de esa camioneta, a una furgoneta. Luego de eso, nos llevaron al bus que nos trasladó a Loja, que ya estaba más lejos de la Panamericana, de donde era todo el conflicto. Incluso me dieron un toletazo, que yo tengo una discapacidad auditiva. Me dieron y entonces, incluso que ahí me cortaron un tolete, me rompió un diapositivo. Y es que me maltrataron, me se fueron jalando del pelo, me se fueron arrastrando hasta la vía Panamericana. En la vía Panamericana, me pisotearon, me hicieron que de la gana y la gente, otro, por salvar, no pudieron ni por ningún lado salvar. Por venir a salvar a las mujeres a mí, igual policía le daban con tolete a las mujeres. Estaba ahí, estaba mirando y en eso empezaron, se empezó, como se dice, es más que guerra eso. Entonces yo me paré a gritar y a decir que no hagan eso, que ahí habían niños menores de edad, ancianos, todo eso. Entonces la cual ya me estaba retirando. Al regresar, le vi que a una señora la maltrataban, la arrastraban. Y era una compañera de la comunidad que es de nombre Luz Paqui, y ella estaba embarazada. Yo sabía que estaba embarazada porque su hija estudia en la escuela donde yo trabajo. Entonces me acerqué y yo empecé a decirles a los policías que son inhumanos, que por qué hacen eso con la señora. Entonces a la cual un policía gritó y dijo, cójanlas a todas, cójanlas y nos llevaron. A la compañera embarazada la arrastraron todo, estaba atrás de la casa, por atrás de la casa, por la sequía. La sacaron acá, la arrastraron todo esto, estaba embarazada, de su anaco, todo por el piso. La arrastraron y aquí nosotros ya no dejamos que la llevaran. En esta zona no permitimos que la llevaran. Ella logró soltarse y corrió ya para allá abajo. Pero nosotros estábamos aquí las cinco compañeras y a las cinco de esta zona nos llevaron para allá y ya nos llevaron para el bus. Solté y pues ya me llevaron a la patrulla, pero luego nos llevaron a un autobús. En el autobús era más grave, o sea, yo no sentía pena de mí misma porque más me daba pena de la gente lo que llegaba en el autobús maltratado. De hombres que sangraban, eran llorados, todo. Se veía sangre, mocos, baba, con pantalones en las piernas, sin camisetas. El cuerpo lleno de, le diría de los toletazos que le daban, el cuerpo llegaba puro, puro rayas de sangrado. Eso a mí me daba miedo y las mujeres también que se ahogaban adentro con el gas que no se aguantaba. Y encima de eso en el carro rogábamos a los policías que abrieran las ventanas para poder respirar. Y estábamos todos con gas y no había eso. ¿Cuándo salga ese gas y no podíamos nosotros estar tranquilos? Y así nos liberaron. Y nosotros estuvimos incomunicados alrededor de 16 horas. Nuestros familiares no tenían ni idea de dónde nos llevaron. Dijeron nuestros familiares que iban a los batallones de policía de Loja a averiguar y no les daban información, les negaban que nos tenían ahí. Y durante 16 horas estuvieron encerrados en un bus, sin dejarnos permitir tomar agua ni alimentos. Nos llevaban al baño a hombres y mujeres custodiados solo por hombres. La puerta no se podía cerrar supuestamente para que no te fugues. Y tenías que hacer el baño al frente de los policías. Ese tipo de compañeros que estaban sangrando, golpeados. Cuando llegamos al batallón de policía, un equipo del 911 nos hizo una inspección médica. Que mágicamente en el momento de presentar nosotros las pruebas del maltrato, no aparecieron los certificados médicos del 911. Que obviamente los médicos del 911 tomaron todo, fotografías y todo de lo mal que estaban los compañeros. Sangrando, golpeados, que tenían asfixia por el gas. Y eso ya no apareció por el juicio. ¡Gracias! 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 En medio de una calle de honor, aplausos, llantos, flores y fuertes abrazos, fueron recibidas una a una las 25 personas detenidas el pasado 17 de agosto en el Cantón Saraguro. Familiares, amigos, dirigentes indígenas y ciudadanos las esperaban fuera del centro de rehabilitación social. Por ahora los procesados tendrán que presentarse una vez por semana ante la Fiscalía del Cantón Saraguro, mientras el proceso judicial continúa. Vamos a ir demostrando documentadamente y haciendo comparecer a quienes intervenieron en la ilegal detención y demostrar la inocencia de nuestros compañeros. Con esto la dirigencia indígena reafirmó su adhesión a las acciones de protesta contra el régimen con nuevas acciones el próximo 16 de septiembre. De que las acciones de lucha de movilización en este país vamos a continuar debido a las últimas resoluciones de la CONAI. Por estas escaleras subían a los compañeros a los que les detenían y justamente arrastrándolos por las escaleras. Y ya aquí, en la zona de la Panamericana, ya los metían. Incluso no los metían, eso es también de decir, porque no los metían solamente en automóviles que eran patrulleros o carros de los militares. Eran, por ejemplo, unas furgonetas que parecían así como de gente civil, pero entonces aparentemente ellos estaban así, ¿no? En esos carros estaban aquí. Nosotros decimos como infiltrados, generando incluso violencia al interior de la gente nuestra, vestidos de civiles. Y a muchos compañeros, se ven videos, los metían en camionetas que no tienen ninguna identificación de ser de la policía o de militares. Pero mejor estuvo ahí gritando. Si no tengo firmado, ahí sí se lo gritando. ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! Siga, siga. Sube, 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 sube por la vuelta, sube. Sube, sube rápido. Cuidado, cuidado, güey. Cuidado. Cuidado. Cierre la vía. Cierre la vía, ubíte. ¡Uf! ¡Más, más! No lanzado, no lanzado. Es atemorizar, quizá. Le atemoriza a los jóvenes. Somos un poco sensibles a estas cosas nuevas que se dan. Yo como joven, antes de ingresar a la cárcel, tenía bastante miedo de pisar la cárcel. No sabía lo que es la cárcel. Pero ahora que ya experimenté esa experiencia, reconozco que la cárcel no mata. Te hace más fuerte y con más ganas de luchar. Peor si a nosotros que nos encerraron injustamente nos da más fuerzas para seguir luchando. Y si tenemos que volver a estar en la cárcel por reclamar un derecho, lo haríamos sin duda. Tengo más coraje, indignación y me da más fuerzas. Lo que me pasó, a veces digo, si es que tengo que pagar con cárcel, he de pagar, pero mi conciencia esté tranquila, que yo no he matado a nadie, no he robado. Yo soy una mujer trabajadora que todo el mundo me conoce. Entonces, y lo que sí, seguiré luchando hasta el último, porque por pensar diferente, yo creo que no es justo que nos condenen de esa manera. Por no estar de acuerdo con muchas cosas que hemos vivido aquí en el pueblo. Lo que, o sea, yo al menos conscientemente, yo no soy política, no, a mí no me gusta la política, pero a mí sí, lo que no me gusta es la injusticia. Bueno, en realidad las primeras veces, después de que salimos de estar presos, de seis días, era bastante indignante, no doloroso. Cuando uno recuerda eso, sí, se vienen las lágrimas, porque es feo, es como tener un trauma bien grande. No solo, no es un trauma individual, no es un trauma colectivo, es decir, toda la comunidad tiene ese temor. Y, bueno, pero ahora también nos hemos fortalecido, porque sabemos que todo lo que sucedió, primero, es una injusticia. Segundo, ellos no tienen la razón, ellos fueron los que violentaron y masacraron a todo un pueblo. Y entonces, más bien, de alguna manera, es como recordar el símbolo de que las cosas están mal y que nosotros estamos luchando por algo que sea justo, porque brilla la libertad, la justicia para nosotros. Gracias. 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 Gracias.